Tú me dijiste que... Espérate, es que ella le pone... No, eso fue de... Quítate, no me toques, no me toques Le pone, ¿qué tal? Le mando un corazoncito, ella Él le pone, no manches, jamás había estado con alguien tan experta como tú Le pone, jaja, hay 63 años Pues, ¿qué piensas? Ah, o sea, que ya está gran Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de su serie favorita Exoniendo Infieles Ya lo saben Y se dirán Si estoy temblando es que está haciendo mucho frío ¿Por qué vengo tan fresco? Porque yo no sabía Estaba haciendo mucho sol, aquí está haciendo mucho frío Y pues nada Los invito a que se queden a ver este final Este video hasta el final para que no se pierda nada Es muy fácil Lo único que tienen que hacer es Siéntense ahí en su sillón O en su silla O en su cama O acuéstense Algo bien a gusto Para que se les pase bien rápido el tiempo Y disfruten este video Al igual que yo disfruto De exponer a esas parejas infieles Y mentirosas Y todo lo que tenga que ver con engaños Así que pues acompáñenme Me dan ganas de exponer a ese de los lentes O mínimo besarlos Si no se deja expo Yo ya soy una persona extremadamente respetuosa Que no anda Y si no andas a ver las demás Testigo Ya estoy en mis dones de ¿Cómo se dice cuando vas a ser como sacerdote y esas cosas? Que te metes alegre Amigos, ¿cómo están? Bien ¿Tienen frío? Sí Por eso te tiene bien abrazadita Sí Me supongo que son pareja Así es ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Tres años, ¿no? Tres años Como tres años Amiga, qué bonito arete Gracias ¿Vas desde el labio hasta dónde? Hasta la oreja Nunca había visto algo así Bueno, miren Les explico para que no se asusten Lo que pasa es que nosotros somos de un programa No sé si lo han visto por ahí en Facebook O en YouTube O en TikTok En el que nosotros salimos a la calle Buscamos parejas así como ustedes Que se ven que son bien fieles Que no se mienten Ni nada de eso Y les regalamos Bueno, no se los regalamos Les damos dinero con la condición De que nos dejen revisar su celular ¿Cómo ves? No Pero es muy tardado Lo que pasa es que es el único día que descansamos Yo vengo a quitarle su tiempo ¿Se tardan mucho? No, yo creo que como cinco minutos con cada uno Sí, amor Cinco minutos con tu teléfono Cinco minutos con el de él Y se llevan 500 y 500 ¿Cómo ves? Ándale, amor Porfa Amigo, mira Para que la invites a cenar con esos 500 pesos Vamos al cine Desde hace rato te dije que quería ir al cine Pero... A ver, amigo Para que la lleves al cine Ándale Sí Por fin O eres infiel La pregunta de la cizaña ¿O eres infiel? No No, ella sabe que no Pero... Ay, ándale Porfa A ver Yo sí ¿Alguna vez se han revisado el celular? No 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 tenemos la suficiente confianza para eso Pero nunca jamás Ni así por encimita O que estés acostado y le timbre Y diga Ay, Pepe Y un corazoncito ¿Y quién es ese Pepe? ¿No? No Es que... Yo confío en ella Yo también Yo confío mucho ¿Y sus familias ya se conocen y todo el show? Sí, ya, tres años ya ¿Y no viven juntos todavía hoy ya? Pues yo ya quiero, pero... Ja, 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 ya Sí, pero... Y no te lo mandó de cine, eh Aquí, mira, que para que te apliques Ah, sí Pues pensamos que ya el siguiente año Ojalá que sí sea posible A los cuatro años de relación Pues ya Ya te estás tardando Porque hay parejas Que yo he conocido parejas Que he expuesto Y así que Ay, teníamos un año y nos casamos Y son bien fieles Bueno Los que no se quieren casar Es porque les gusta andar por ahí de libertino O sea, sí No, digo que sea... Oye, tener algo que ofrecerle Yo cada rato le digo de que quiero hijos y todo A mí andas con todo Matrimonio, hijos Espérate Ok, entonces ¿Qué es? ¿Y jugamos? Pues a ver, pues Pero estamos con su lado Ok Pues da igual Pues al final del día Vamos a revisar los dos Nada más antes de comenzar Amigos, nada más hay que ponernos de pie Para que se vea mejor Y así Porque allá Si me siento el árbol Me está picando el ojo Ok, ¿cuál es tu nombre? Ivette 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 O Ivé Ivette Ivette ¿Y el tuyo? Santiago Santiago, ok Ivette, 500 ¿O con quién voy a comenzar? ¿Con el tuyo o con el di? Con el yo 500 pesos por revisar tu celular Amiga, ¿no tienes como Tinder O algo así por el estilo? Eh... Se puso nerviosa ¿No te acuerdas o qué? No sé Es que la verdad Casi ni uso mi celular Pero si lo tenías, ok Porque si lo dudas Porque lo tenía Sí lo tenía Sí, sí lo tenía ¿Y tú sabías? Pues no, pero Pues igual Fue como Ay, pero igual Casi todo el tiempo Andarín ahí De chismoso con mis cosas así Pero... Si lo iba a usar Pues ya dentro De nuestra relación Pues no Amigo, ¿tú ya está mochila? Sí A ver, súbela por ahí Es que siento como No me da la libertad De hacerle Entonces, a ver Por ejemplo Si tuviera Tinder En grado caso De que sí lo tuviera Y tuviera pláticas recientes ¿Y te molestarías? Pues... ¿Y son ya antiguas? Pues no, ¿verdad? No, si fue Atrás de nuestra relación Que como te digo Ya Tres años Imagínate Tres años Ok Vamos a ver ¿Qué aplicaciones tienes? A mí resulta que ahorita Aquí todo un Un puño de aplicaciones Ni yo sé que tengo Esta aplicación ¿Qué es? ¿Qué? Esta aplicación Que tiene la G con un fueguito No sé No me acuerdo Nunca la había visto No me acuerdo Se ve sospechosa Todo lo que tenga que ver Con fueguitos Ups Es que sí, mira Es como un Tinder Yo nunca la había visto Y no les voy a decir Cómo se llama Porque son tan liosos Que van a instalarla Pero mira Tiene dos pláticas Muy antiguas nada más O sea que sí No la usa Amiga De hecho hasta Hay algunas Que se desinstalan Automáticamente Cuando no las uso Ok Entonces voy a revisar Tu messenger ¿Va? Gregorio ¿Quién es Gregorio? No sé Me envían muchos mensajes Mucha gente Pero la neta Ni contesto Si checas No le contesto a nadie El Gregorio le pone Estás hermosa Con el pelito así ¿Qué onda amiga? Ella le pone ¿Qué onda Gregorio? Y él le manda Un montón de mensajes Pero ella ya no le contesta Sí es lo que te digo No tengo por qué dudar de ella Pero tú se ve como que eres bien serio amigo Así eres siempre Sí pues O te invitas a ver que vamos a revisar tu celular Así todo el tiempo Siempre Y cuando están a solas también Pues me desquito con el aire Tú lo conviertes en otra persona Lo convierte en otra persona ¿Rogelio? ¿Quién es Rogelio? Tomás No sé Le pone Ah no sé Yo le digo macetona o enana O perro chiquito Le pone es niña, niño, niña, niñi, ñuño Le pone Ah un perrito Es que me dijo que tenía un perrito Y que quería presumirlo Y ya le dije que lo llamara Sara O así Pero es tu amigo entonces Juan Pablo Arellano No sé Le pone ella Ya me confundiste mucho Le pone pues de donde me ubicas según tú Ah Porque te digo que me envían mensajes Muchas personas Y yo como de quién eres ¿Sabes? Le pone ya tal vez de la secundaria o de la prepa Le pone no de ninguna No manches tengo Y ya le dice ¿Cuántos años tienes? No te voy a exhibir con tu edad amiga Luego le pone Entonces si somos de la edad Y ya ya No le contesto ¿Antonio Escobar? Tal vez alguien de la escuela No sé Es que no sé Le pone ¿No te puedo conocer? O sí Le pone Hola Ella le pone Sí Con signo de pregunta Como de qué pasó Le pone es que no me respondiste Ah No Gracias Ok Te das tu lugar Te das tu lugar Si lo respeto Le doy su lugar Mejor dicho Te da tu lugar Claro Ok Norma Juan Jonathan Omar Yo ando abriendo todos los mensajes Que no habías leído Dame No pasa nada Ya les va a aparecer el visto ahí ¿Cómo estás? Y este milagro bien Es que no uso messenger La verdad Apenas vi que tenía varias notificaciones Y entré de chismosa Le pone Me da gusto Y ya le pone El bien ofrecido Manda Y le pasa el whatsapp Y si le mandaste No sé Creo que no O sí O no sé Oliver Eduardo No sé Es que no Te digo No utilizo la aplicación Casi La verdad Es que La verdad Ni hablo con nadie Casi La verdad Nada más Con mi amorcito Pero por whatsapp No me imagino O por llamadas O videollamadas Es más Llamadas ¿Viven cercas O viven lejos Del uno del otro? Pues siempre Estoy retirado Por eso Es lo que te decía Casi Nada más Un día a la semana Nos vemos Que es cuando descansamos Entonces Dos Y es el milagro de Dios Ay Mijica Y por qué Se deberían de ir A otro O qué andan haciendo aquí O apenas se vieron Ahorita Ya tienen rato No Ya tenemos como Como una hora Nada más Pues Abril Marzo Febrero O sea Ya están muy viejas Estas platas Sí Te digo Yo soy muy fiel Ok Me voy a ir a revisar Tus fotos ¿Va? No te manda Pax Que yo sepa No tengo Pues tienes Cinco mil fotos Amiga Poquitas Poquitas No más ¿Quién es él? Mi papá Muchas fotos de ella Más fotos de ella Fotos del papá ¿Él quién es? ¿Tu hermano? Él es mi tío Ay Tu tía lo puso de estado Pues no Mira Puras fotos así ¿Él quién es? Un amigo de la escuela ¿Lo conoces? ¿No? Amigo ¿Por qué te escondes? ¿Estás para acá? Creo que yo los di tapando mucho Él se fue haciendo poco a poco Como que no quiere que luego Luego si es infiel Que la gente lo identifique ¿Esa rodilla ahí quién es? Mía Es que me cae la otra vez De hecho ya tengo cicatriz Muchas fotos de ella Ándale ¿Quién es él? Un amigo de la escuela ¿Lo conoces? Creo que si lo llegas a ubicar Es este No sé No es un pack No sé Es que tiene todo el brillo arriba Y no sé Ha de ser una foto de él Porque mira Hay muchas fotos de él Y hasta medias Yo creo que sí ¿Ellos quiénes son? Igual amigos de la escuela Esa fue de una peda que hicimos Y pues ahí están las fotos Muy bien ¿Y no te invita cuando haces así como sus fiestas? Sí te digo Pero dice Ay no Qué hueva Aparte por el trabajo Ya sabes que no puedo ir Llegas como que bien cansada Y te quieres dormir Y ella ya tome y tome Mira los shots a todo lo que dan Amiga ¿Qué es de la escuela? Es nuestro Es bueno Mi profesor ¿Así lo conoces? Sí Pues no Es de Google No pues no No tiene packs Ándale Un pack Es tuyo Pues yo creo que de él Pues de quién más A ver Si es tuyo No Tiene un tatuaje ¿Tú tienes un tatuaje aquí? Creo que soy yo Es un tatuaje ¿Cómo vas a ser tú amiga? No sé Pues de cuando vean No sé Es que yo no sé Ahí te viene un miembro masculino ¿Cómo vas a ser tú? Ay pues no sé Es que aquí abajo Yo creo que me lo mandan Yo no sé Aquí hay dos tuyas Aquí no que si eres tú Pero sí Pero son para él Por eso Pero la otra ¿Quién te la manda? No sé No sé Es que yo creo que me la mandan Porque te digo que no Ajá Pues de la escuela Y lo peor Es que imagínate A lo mejor si no hubiese tenido el tatuaje Hubiéramos dicho Ay pues no la abro Para no verlo aquí No Pero tiene un tatuaje No sé No sé Mira Acá hay un abdomen ¿De quién es? Ah Es de un amigo Sí Es de un amigo Pero Ya empezamos mal ¿Tú te enojarías Si encuentras packs de mujer En el teléfono de él? Depende Depende de qué Si las con Bueno Si son de aquí O son actrices ¿Sabes? O sea Porque pues hay diferencias ¿Quién es él? Un amigo ¿Tú se la tomaste? No Es 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 el nomás De hecho me la usé Para hacer los stickers de Whatsapp Y segura que Si me meto tu Whatsapp No va a estar ahí El que te mandó la foto del pack ¿A ti te mandas las fotos? ¿A quién le mandas estas fotos? A nadie Son para mí ¿Te las pones de estado en Whatsapp? No No manches No ¿Quién es? Mi hermano Mi hermano Con ese pack Ya me hiciste desconfiar de ti ¿Eres tú? No Esa es mi prima Yo que ya andaba creyente Concursos de belleza Sí Fue algo así Es que aquí hubo como una feria Y pues fue como de Miss De local Ok Ya me voy a tu Whatsapp Para ver quién te mandó esos packs Porque Qué feo que seas así amiga La verdad Pero hacer como si ni siquiera sé Pues porque ¿Quién te lo mandó? ¿Quién es Aldair? Un amigo yo creo Pues un amigo Amiga Este para allá Lo que se meta para que vea Descerca las cosas Pues que vea Las cochinadas que tienes Ay no tengo nada Le mandé una foto Le pone Fui a unas alitas GPI Ya estoy en mi house Le pone Conecto el Xbox Ja 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 Un piercing Como No sé Quiero ver qué juego Le pone No me acordaba Si llegaste bien a casa Ya lo encontré No me gusta ese juego Ya lo vi Si plática de amigo Talía Mi amor Mi mejor amiga ¿Y por qué se transfieren dinero? Ah porque El otro día fue su cumpleaños Y fuimos a las alitas ¿José Carlos? Sí ¿Eh? A un amigo Y le mandaste unos Unos ¿Cómo se llaman estos? No sé ¿Qué? Mira lo que me quité Y le mandó Ok no manches ¿Amigo de dónde? De De la escuela Ok ¿Este número sin registrar? Este No sé Yo creo que de una compañía Le pone Sí Es Vancomer Le pasa una cuenta Es directo con la empresa Muchacha ¿Puede decir otra? Es de una empresa ¿Trabajo o algo así? Eh no Es de un préstamo Ok La Baticueva ¿De qué es ese grupo? De amigos ¿Víctor Eduardo? Mmm Ay es un amigo De un trabajo que tuve Pero pues Ni le contesto ni nada Ok El anciano Del Luis ¿Quién? Un amigo igual De la escuela ¿Y por qué anciano? ¿Ya está grande o qué? Es que él se puso así Es que Yo mis contactos Yo los guardo Como ellos se ponen Automáticamente Y ya Aparte ellos se agregan ¿Sabes? Cabrita ¿Quién es cabrita? Un amigo ¿Y por qué borras la plática? No borro la plática ¿O por qué no hay plática? Ah porque lo acabo de agregar Hace poquito Así como Cuatro días Tres días ¿Qué rollo? Acá mimiendo Me acabo de despertar Le mando un audio Le mando un audio Pues ya Pues no Es que como A ver Vamos Fíjate lo que vamos a hacer Vamos a escribir aquí Pac A ver Si sale Que ya le haya dicho a alguien Se filtró tu pack Le puso Cristian ¿Quién es Cris? No sé Ah un amigo Igual de la escuela De la prepa Le pones Que te quemaron Se filtró tu pack Le pone Oh my god Espero haber salido bien En las fotos ¿Era broma o era real? Joda Es broma Es broma Ok Pues no A ver Vamos a escribir aquí Otra palabra Cochinona ¿Cómo que? Mira le pone ya Me encanta Duro ¿Qué? A Maga ¿Quién es Maga? Mi mejor amigo Le pone Si Hoy es cumpleaños De mi cuñiz Felicita Pues no No Aquí está tu teléfono Gracias Y aquí están Tus 500 pesos Y ahora sí amigo 500 por revisar el tuyo Mira Tienes un punto a tu favor Que tienes packs No se tiene que enojar Porque ella tenía Un pack Ahí Y a todo lo que da ¿Y quién sabe de dónde es? Y no cualquier pack ¿Y no? ¿En qué grupos? ¿En qué grupos estaba? Pues ninguno Lo acabas de ver amor Nomás Entonces ¿De dónde lo sacaste? Pues no sé Yo creo que Talia me lo envió Yo no sé La verdad Pues quién sabe Te muestro hasta ti Aparte por privado El teléfono Y sin ningún problema Tú sabes Ok amigo Entonces 500 por revisar El tuyo Es una pérdida de tiempo Pero bueno ¿Por qué no tienes ¿Por qué no tienes nada? ¿O porque sí te mandan packs? No Porque no tengo nada Ok Amigo Te gustan mucho ¿Qué es esto? O ese tema Sobre qué es Como Ah son puros juegos Así como le gusta jugar Juegue con tu corazón ¿Dónde está tu messenger? Es que ¿Tienen figuritas? Perfecto Mira Este es un buen truco Así sí Si tú se lo quieres revisar De aquí a aquí En que encuentras el messenger Ya llegó Y te agarró Ahí en la movida Están bien escondidos Para tener ordenadas las cosas Ok Ok Perfecto El Betillo Eduardo Raúl Max Vale ¿Quién es Vale? Vale Vale Perdón Hola hola ¿Qué tal? ¿Todo bien? Qué bueno Y bien gracias Qué bueno ¿Quién empezó la platita? Ella Ella le puso Hola hola Como que se agregaron en Facebook Así Mariano Hugo Jesús Alexandra García Ah No me dio trabajo Sí Sí Mauricio Amiga ¿Te enojas porque no tiene nada? Es que hay veces en las que pues estamos acostados ¿Sabes? Y pues no tenemos mucho que decir Estamos en el celular Y a veces como que Nomás ve a ver qué rollo Y luego luego como que cambia de aplicación A ti Porque no es importante Tú bien sabes que te muestro Las que me mandan mensaje Que también ignoro Quién sabe y llegas en el momento exacto En el que está cambiando la aplicación No sé El león piensa que todos son de su condición Como tú crees que te mandan packs Crees que también a él se los mandan ¿Quién es esta? Sirandi De Sirandi Ah Una compañera de la prepa Igual Eso es solo una plática Casual Salud Le pone Pues estuve un tiempo en León Pero ahorita ya no ¿Sí sabías que vivía en León? ¿Sí vivías en León? Le pone Sí, sí me acuerdo que me habías dicho Cuídate mucho Gracias Igual tú cualquier cosa Que andamos Gracias ¿Puedo ver? Sí, pero no era Ni corazoncitos Ni nada Asli ¿Quién es? ¿Quién es Usli? ¿Cómo? Ah, algo que le compré Dos boletos Un concierto Le pone que bueno Buena vibra amigo Muchas gracias Al contrario Todo decente Sí, o sea Estas ya están más viejas Y tiene puros hombres Mira O sea Axel Santiago Tú y yo sabemos que eso no es Tú mejor que nadie Deberías de saber Bueno ¿Qué tal amigo? ¿Tienes boletos para el domingo? Ah, es que mira Todos estos Son como de cuando Andaba consiguiendo boletos Sí Al otro chavo Que me los vendió Por la que le agradecí Ah, no ¿Y no? ¿Carga? ¿No traes datos o qué? No Ok, a ver ¿Qué tienes por aquí? Pues aquí está tu WhatsApp Pero Vamos a buscar ¿Dónde está tu galería? Ya, ya Se están actualizando Se están actualizando Me pongo nerviosa Amor 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 Mira Te voy a decir algo Pero no te exaltes ¿Qué? Porque aquí hay packs Pero Pero son de internet Ah, es muy descargados de internet No, como el tuyo Ajá Porque es que se nota la diferencia Como el tuyo Lo vi de lejitos Y se veía muy casero Pues él dice que no era de él Porque hasta nos mostró Que él no tiene tatuaje Y los de él Mira, son así Hasta bien profesionales Bien bonitos Así de internet Ah, bueno Me imagino que Eso sí se los va a mandar Ahí entre amigos O se los mandan O algo ¿Te gustan los gatos? Sí ¿Tienes muchas fotos de gatos? Sí Estoy en un grupo de gatos Ella, ¿quién es? Ah, también es internet ¿Seguro? Si se te hizo bonita Y la guardaste Es que Ella me suena ¿A quién? ¿A quién? La de las La de las La de las ¿Y ella? No También es de internet ¿De internet? ¿Pero tú las descargas O te las mandan? Tantito de las dos De hecho ya El grupo donde estaba También lo eliminé Porque Me saturó mucho El El chat Si se te saturó ¿Por qué no borraste eso también? Pues lo quiero borrar Pero apenas me salían Pero ni siquiera Están Ropa Es el pack Pero con ropa No como el tuyo Estaba todo ahí Vamos a una foto Que para empezar Que siquiera Es en su procedencia El enotado debería de ser yo El enotado debería de ser yo Que yo sé de qué Pues de su existencia ¿De quién? De ellas De las fotos No, mira aquí Muchas fotos Como que cuando andaba Haciendo su distra Es para Halloween Fotos de Más fotos como de Halloween De las Olimpiadas O los juegos Más fotos Mira En B O sea Están Están decentes Están decentes No tendría por qué Tener fotos de otra mujer En su teléfono Pero están pasables Los grupos Los grupos Te la paso nomás Porque son fotos profesionales O sea Tú estás viendo Son de grupos No como la tuya amiga Pero es que Mira Mis conversaciones Son de fotos Autoguardadas Y si checan No tengo Pues Chats abiertos Probablemente de ahí salió ¿Sabes? Que alguien la mandó O algo Y pues se guardó Lo típico de que alguna amiga Te dijo Mira lo que me mandó Este muchacho Y se guardó Yo creo Lo más seguro Pues que deberás De acordarte Algo así No es tan fácil De que Si no es muy ¿Viste cuántas fotos Tengo en mi galería? No tengo tiempo Para andar viendo Cinco mil fotos Yo tampoco Por eso están ahí también ¿Cuántas tienes tú? ¿Cuántas tienes tú? Sí, tiene muchas Sí, tiene muchas Bueno Bueno en el de aquí Tiene ocho mil Trescientas Acá novecientas Y tú sí Entonces tenías ¿Cuántas? Como cinco mil Y algo Cinco mil Más o menos Voy a revisar ya Tu whatsapp Súper rápido Porque no amiga No tiene packs Lamento informarte Que no tiene packs Y tú sí Y no Pero dirías Ay Me la mandó alguien Que se la pedí O algo así O sea Ni siquiera sé Donde Llegó ¿Sabes? Nosotros no sabemos Si te la mandan Y borras las conversaciones Se pueden ahorita Hacer tantas cosas Si borraran las conversaciones Yo creo que estuvieran Borradas todas ¿No? En vez de Cien conversaciones Que no abro ¿Sabes? Ok ¿Quién es Alondra Fuentes? A una compañera Con la que también trabajé Le dimos soporte A un videojuego Que estaba precisamente saliendo Ah Entonces tú trabajas Con cosas de videojuegos ¿Sabes? Sí Lo que tenga que ver Con tecnología y eso Amigos por la red Friki Saca Saca Cristel ¿Quién es Cristel? Ah Una compañera Oli ¿Cómo andas? ¿Gustas pan el día de hoy? No ando en la escuela Pero si te alcanzo Le ibas a llevar un pan ¿O? Sí ¿Para qué le quieres mandar un pan? ¿A ti se lleva panes también? No Te trajo un pan agarradito No amor No es un pan O sea Pasa nada ¿Qué? Un pan 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 Un pan pan Se los pregunta Ok ok Pasa nada Adrián Pues no ¿Esta quién es? Mami con un corazóncito morado Es Tía ¿Una tía? Tía ¿Por qué pondrías una tía como mami? Ajá Porque le tengo mucho cariño mi amor Es que Ella es hermana y mamá Y entonces a tu mamá ¿Y a tu mamá cómo la tienes registrada entonces? ¿Entonces cómo? A tu mamá entonces cómo la tienes registrada Como mamá nada más O sea ¿Ves la diferencia? Tu mamá que es más cercana a tu tía Ya le tienes Sí Porque ella me cuidó de chiquito No pasa nada No es cierto No seas mentiroso Tú me dijiste que Espérate Es que ella le pone No Él le pone ahí Quítate No me toques No me toques Le pone ¿Qué tal? Le mando un corazoncito Ella Él le pone No manches Jamás había estado con alguien tan experta como tú Le pone Jaja Hay 63 años Pues ¿Qué piensas? No mames Ah o sea que ya está grande No mames Tranquila Le pone Tengo la mejor experiencia Le mando un fueguito No es lo que estás pensando Por eso de los O sea por eso de los O sea por eso de los No es lo que estás pensando No es lo que estás pensando No nos animas porque tú me dijiste que querías trabajar O sea para estar con esa O sea que te pasa Tranquila ¿Quién es entonces? Es una tía No es lo que están pensando Nada Ninguno de los dos Le pone Por eso me sorprende Fue la mejor experiencia Pues ya sabes Cuando tengas ganas Tati No mames ¿Qué te pasa? Nada No es lo que estás pensando Dame el celular No mames Mira leelo tú amiga para que veas Desbloquealo Ya no vale la pena Desbloquealo Léelo tú con calma Para que lo entiendas No me toques ¿Qué tal te la pasaste anoche bebé? ¿Salieron o por qué? Amor 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 Tengo 63 años No mames Tú no tienes tías de 63 La más grande tiene como 40 Y es del vuelo de Es que no la conoce No la conoce Checa tu cuenta Le pone ella Ya te deposité Le pone Ay por eso me encantas Deberías de tratar a mi novio Para que aprenda Para que aprenda Algo de ti ¿Es neta? Güey es neta No pasa nada ¿Es neta? No pasa nada Amor Tranquila No pasa nada ¿Ok? No mames O sea yo confío en ti Para que me hagas Tranquila ¿Es neta? No me toques Amor Tranquila Tranquila No yo me lo quiero Que se lo vean Es tu Amor Ay amiga cuidado Ay no Ay casi la atropellan Por andarse cruzando Tan enojada El señor debe estar Bien asustado Esta señora debe estar Bien asustada Ay no Pues ni me dejaron Leerla bien Pero a lo que alcancé A leer Yo creo que era Como una sugar Y es que eso es lo que pasa Cuando se ven bien seriecitos Que no son de aquí Y como que buscan la manera De como sobresalir Entonces si están simpáticos Porque quieran Pues sinceramente Estaba simpático Hasta esos muchachos Si o no O sea estaba simpaticito Estaba pues Ahí tenía su ¿Eh? Si me lo ando llevando Pero si O sea Se les facilita Entonces no encuentran trabajo Buscan a una Señora cachondona Ahí Que también anda de Se los lleva Y pasa esto Pero yo también digo Si van a estar así Pues no tengan pareja Ay no Mijos Les falta aprender mucho Si quieren aprender Sobre esos temas Vayan a mi Instagram Me encuentran como Arroba Soy Diego Moreno Con dobleo Y yo ahí doy consejos De Cómo ser una buena persona Así que pues Vamos a ver Si alguien más quiere jugar Acompáñenme Bueno amigos Pues hemos llegado Al final de este video Espero que lo hayan disfrutado Tanto como yo Lo disfruté Y pues bueno Si ustedes Son foráneos Y van a buscar Una sugar Van a buscar Una sugar No tengan pareja Para que eviten Andar haciendo esto Por favor hijos Hijos Vayan más a misa Confiésense Y hagan esas cosas Acérquense más a Dios Pero bueno A ver si así podemos Acabar con la infidelidad Así que Pues gracias por estar aquí No olviden comentar Que les pareció Darle like Compártelo en todas Sus redes sociales Irme a seguir A Instagram Y a Facebook Que están aquí Y nos vemos En un próximo video Llegó la hora Del show comenzar Antes que todo Te voy a presentar Una persona Que si es real Un Dos Tres Es Diego Moreno Exponiendo Y fiel Es Diego Moreno Te cayó en la ley Desde lejos No te hagas way Este show si es real No se le paga nadie Pa' que venga a actuar Y que pasó Que pasó Te reviso el celular Si dice que eres fiel Que empiezas a temblar Que pasó Que pasó Los mensajes de Instagram De Diego Moreno Ninguno se va a escapar Y que pasó